¿Cómo vencer a todos los integrantes de la Liga de la Justicia? Decirle que no vaya para ningún lugar o que no haga algo es muy raro porque él siempre se juega y va a investigar la cosa. Y Superman se confía más en esa cosa de que es como sobrenatural, que no le va a pasar nada y la deja por eso y después ve como el arreglo. Batman planifica, le mete cabeza antes. Claro. Digamos que mezcla talento con sacrificio. Sí, son dos caras, digamos, de lo que es DC. Se estrena la Liga de la Justicia ahora el 17 de noviembre. Estamos escuchando de fondo la musiquita en el Batman de Adam Moore. Sí, tremendo. Y bueno, son dos personajes icónicos de DC, básicamente los dos más importantes, si se quiere. Y decías que los trajiste a colación porque se va a estar estrenando la película La Liga de la Justicia en breve. Sí, claro. Ahora el 17 de noviembre vamos a ver cómo se ve. Dicen que, no sé, cómo la crítica, cómo le va a dar. Yo la quiero ver. Yo soy más hincha de DC que de Marvel. No sé por qué. Pero a nivel de cine, convengamos que Marvel viene, este... Está Mujer Maravilla. Viene volando. Mujer Maravilla estuvo bien. Mujer Maravilla estuvo bien, pero DC viene, este, como... Derrapando. A nivel cinematográfico viene pegando unos derrapes bárbaros. Bueno, sí, pero vamos a arrancar con... Arranquemos con la columna. La Xbox One X, la consola más potente de la historia. Yo les quería explicar a mis compañeros, ya una consola ya no es solo para jugar videojuegos. ¿Qué se puede hacer con una consola ahora? Y bueno, a través de internet tenés todo lo que sean los programas como Twitch, YouTube, Netflix, un montón de cuestiones. Vendría a ser una consola multimedia ya a esta altura, ¿no? Con la posibilidad, obviamente, de reproducir juegos en 4K y... Si bien se puede hacer de todo, es una consola dedicada, ¿no? También a juegos, es decir, es un aparato dedicado que le permite reproducir juegos en 4K y que hoy en día es la consola más potente del mercado, digamos. ¿Qué quiere decir que sea la más potente? ¿Que tiene mejor procesador, que eso que decías de la calidad de imagen, que llega a 4K y entonces uno vea casi que una fotografía en movimiento permanentemente? Claro, básicamente acorta los tiempos de carga de los juegos porque reproduce, procesa más rápido, reproduce en 4K, si tenemos una televisión o algo para poner... ¿Qué banque 4K? ¿Qué banque 4K? Y bueno, es básicamente eso, ¿no? Lo más potente en el sentido de que reproduce la mejor calidad posible, digamos, de las consolas que existen hoy en día en el mercado, ¿no? Y si uno se baja aplicaciones, decías Netflix, por ejemplo, pero puede ser para un usuario de Apple, puede bajarse incluso esos controladores que hay ya para los electrodomésticos de lugar y todo lo más. ¿Esa potencia también se aplica a las aplicaciones, valga la redundancia? Y supongo que si la película tira 4K, la va a reproducir perfectamente, le podés poner un DVD, tiene reproductor de Blu-ray, digamos, que es el formato de disco que acepta mayor capacidad y que reproduce también de la mejor forma. Es un aparato súper potente y bueno, básicamente también es de los más caros que hay hoy en día en el mercado, así que bueno, es como para tener una consola por muchos años reproduciendo a tope de gama, pero a un precio bastante elevado. ¿Cuánto salió costando? Hace muy poquito que salió en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta ya y cuánto se especula que va a costar acá? 499 dólares en Estados Unidos, que es 50 dólares más cara que la Play 4 Pro, digamos, que es la competencia. Y acá en Uruguay vamos a calcular entre 850 y 1000 dólares a la venta, ¿no? Lo que pasa es que ya es como un pedazo de computadora en algún punto. Es que justamente ese es el problema, que hoy en día las generaciones de consolas, digamos, se están empezando a jornar al cambio, digamos, a través de la... Así como a una computadora uno le puede mejorar la velocidad RAM y, yo qué sé, poner una nueva aceleradora para que reproduzca mejor, hoy en día las consolas lo que hacen es sacar una nueva que es de la misma generación, es decir, de los mismos juegos, el mismo catálogo de juegos, pero con mejor calidad. Es decir, antes no pasaba. Esto es como una consola intermedia. A ver. Porque no es. Está la One, la Play 4 y sacaron Play 4 Pro y X, que son la misma consola, la misma generación, pero con la posibilidad de reproducir mejor calidad. Que eso antes no pasaba. Y esto pasa también para competir con lo que es la computadora, que puede estar todo el tiempo actualizando su hardware. Como ellos no pueden, lo que hacen es sacar una consola entre medio, entre una generación y otra, para poder allornarse. Muy bien. Cosas interesantes para saber cómo funciona ese mundo, entonces, de esta industria. Vamos a hablar de, hablando de esa industria, del videojuego más vendido de la historia. La imagen que tenemos acá atrás es del primer logo del GTA. Sí, GTA, cumple 20 años, 1997, aquel GTA que se veía de arriba, que me decías, vos, Alvarito, que nunca lo habías visto. Nunca lo habías visto. La primera vez que lo vi fue material con Juan Dastese. Ese juego era tremendo, era difícil en aquel entonces, o a mí por lo menos me costó mucho. Y bueno, ya se podía robar autos, hacer las cosas que ya se habían... De hecho, el nombre de la saga viene de allí, ¿no? GTA, es como el grande de este auto, es como, me decían, la forma de denominar un hurto de un vehículo. Exacto. Sí, sí, es la forma de robar autos. El juego era, ahí como lo están viendo, era tremendo. Digo, sentó las bases de lo que va a ser, lo que es hoy en día. Obviamente que vieron que les iba bien y que todo el tema de ser un criminal, digamos, de encarnar un criminal, da muy buenos resultados, para bien o para mal, ¿no? Claro, es muy atractivo. Ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, la primera misión que se le planteaba al protagonista del primero, era robarse un scooter, que es lo que acaba de hacer, por ejemplo, en esa imagen, ¿no? Sí, ya estaban, aparecieron Vice City, San Andrés y Liberty City, como los lugares en los que recorría el personaje, que luego iban a ser los lugares ficticios, digamos, son como lugares ficticios de Estados Unidos. Desarrollan ciudades, ¿no? Tomando como ejemplo alguna ciudad particular de Estados Unidos. Claro, San Andrés, me entiendo que es Los Ángeles, pero se ve que le inventaron el nombre San Andrés y para no tener que ajustarse exactamente a como es Los Ángeles, que daría mucho laburo. Así como Onesti tenía Santa María, por ejemplo, y tenía muchas características rioplatenses, en este caso un San Andrés o un Liberty City puede tener muchas características de Los Ángeles o alguna zona parecida a San Francisco. Claro, exactamente. Bueno, después salió Vice City ya en 3D, me acuerdo del... Bueno, GTA 3 creo que fue el primero en 3D, ya en la era de la Play 2. Después salió San Andrés, que fue un éxito de ventas tremendo. Y hubo algunos intermedios, por ejemplo, había un GTA Río de Janeiro. Claro, GTA Río de Janeiro en realidad es una cosa trucha, digamos. Es decir, no es un juego oficial de Rockstar, sino que es una modificación que se hizo para el GTA San Andrés. Para aprovechar el éxito que venía teniendo Las Ángeles, el éxito comercial, porque han vendido miles de millones de unidades, dicen, bueno, busquemos en la vuelta, tuneamos un poquito y sacamos dos monedas más. Sí, es un juego que te muestra mucho también, depende de cómo es jugado la personalidad del individuo. También hay gente que apela más al mundo abierto, a disparar, a atropellar gente, porque sí. Hay gente que intenta cumplir las misiones, intenta progresar en el juego de otra forma, ¿no? A veces las misiones pueden ser jugar una carrera y ganarla. Claro, es decir, porque básicamente es complejo el juego, ¿no? Es un juego que hoy en día tiene muy explícito todo el tema de lo que es sexo, droga, muerte, y se ve con una calidad muy salada, entonces como que un poco... Impacta. Impacta, sí. A mí por lo menos, tipo, se puede, en YouTube también como que se ensaña, hay alguien tirado y siguen disparando, o sea, hay cuestiones que... Habla más del jugador que de la propuesta. Exacto. Habla más del jugador que del juego, muchas veces, ¿no? Bueno, en definitiva, es el éxito de Rockstar más grande de la historia, como quien dice, un juego insignia, uno de los mundos abiertos más... mejor recreado que existe también. Cuando va a ese mundo abierto es eso, ¿no? Que uno sale a recorrer una ciudad que está armada, donde está funcionando todo el tiempo cosas. Uno puede ser dueño de un comercio, por ejemplo, y ir a visitar su comercio y ver cómo está funcionando, o que lo llamen de apuro y nos quedamos sin mercadería, anda a conseguir para poder satisfacer a nuestros clientes. O ir a cortarse el pelo, o ir a... Hacerse un tatuaje. O sea, a un parque, hacerse un tatuaje, ir a un parque de diversiones, y tener una cita, y después también cumplir con las misiones. En el último incluso, por ejemplo, hay uno de los protagonistas, tiene su familia, y tiene su deporte favorito, jugar al tenis con la esposa. Juega al tenis con la esposa, va al psicólogo, que también tenés que contestar, ahí Michael. El último está... es como si fuera una película de Hollywood, ¿no? Está muy salado hecho, y bueno, tiene, ya te digo, su lado positivo y su lado negativo, pero no se puede discutir lo que es el éxito, ¿no? Absolutamente. Están diciendo que nos apuremos, te quiero pedir para cerrar, porque lo anuncié, el Tekken World Cup, que era uno de los videojuegos que yo veía más veces, sobre todo en las salas de maquinitas en el interior del país. Sí, el Tekken World Cup era aquel juego de fútbol que se veía de arriba, y me acuerdo de algunas cosas raras que tenía, por ejemplo, que eran 10 jugadores, en vez de 11, es decir, eran 9 más de goleros. Me acuerdo que estaba Uruguay. Estaba la selección de Uruguay, exactamente. Sería muy importante. Este era el juego desarrollado para el Mundial 86, es decir, en México 86. Y Uruguay llegó unos años después, llegó casi para Italia 90. Sí, pero estaba ahí, Uruguay, y se veía re lindo este juego. Era divertido, no sé, a mí me traía mucha nostalgia, y era muy particular esa maquinita que se veía desde arriba, ¿no? Era a diferencia de todas las que uno se paraba y jugaba la maquinita, porque tenía la pantalla frente a su cara, en este caso uno estaba parado y veía hacia abajo, en una mesa, la pantalla. La pantalla estaba como mirando al techo, ¿no? Era muy loco todo. A mí siempre me pareció atractivo, digamos, el juego, porque era como que de alguna forma podías como dominar el juego, porque podías pasar la cosa, se veía de arriba, se veía bastante campo, tenías a quién pasársela. No era como esos juegos que se veían el macaco enorme, que no sabías la pasabas y no sabías a quién se la estabas dando, ¿viste? Acá como que se veía de arriba y se veía re lindo. Tenía dos botoncitos, digamos, era el joystick y dos botoncitos, uno para pasar y uno para tirar el arco. Tan sencillo como eso. Sí, y pasábamos 200 horas igual ahí subiendo fichas y jugando. Qué feo que era cuando te golpeaban la ficha, ¿eh? Cuando te decían... Bueno, bueno, vamos a la gana que me toca a mí. Estabas jugando contra la máquina y te venía uno y te ponía la ficha y te decía, bueno, ganador, quedan cancha y vos, tipo, aceptabas el desafío porque no tenías otra, ¿no? Y el otro te podía llevar puesto. Gonzalo, creo que yo le estoy mirando a ver si vos fuiste de jugadores. La pantalla. La base y hay que decir que estabas esperando. La gran pool, digamos, pero nivel arcade. Nivel arcade, totalmente. Nada, impecable. Has movido nuestra memoria emotiva al final. Sí, sí, hablaste un poco de los juegos arcade. Vamos a intentar traer siempre algún juego retro, vamos a intentar traer alguna figura, vamos a hablar de videojuegos. Así que nada, muchas gracias. La palabra que hoy nos queremos hablar, la palabra que vos le dices es figura. Para mí son figuras de colección, sí, este, después hay gente que le dice juguete, hay gente que, no sé, muñeco, este, a mí me gusta decirle figura de colección, este, y bueno, es discutible, digamos, pero, pero bueno, he acumulado muchas de estas figuras y las voy a estar trayendo acá. Gracias.